Bueno, el día de hoy estuvimos en el Consejo Deliberante. Nosotros hemos presentado una nota que salió de la Asamblea Interclaustros e Intersectorial respecto de pedir la Banca del Ciudadano para explicar y poner a consideración del Consejo, de los concejales de nuestra ciudad, la problemática educativa en términos generales, no sólo la salarial, sino la educativa en términos generales. Estamos en una situación muy complicada. Las escuelas privadas están echando gente. Las escuelas privadas están cerrando cursos y dejando gente en la calle. Eso es una realidad. Y nosotros creemos que eso es muy peligroso y es muy grave. Entonces, son compañeros que están en una situación mucho más débil desde el punto de vista laboral que nosotros. Nosotros queremos defender a esos compañeros y creemos que los concejales representan a los ciudadanos de Río Cuarto. El conflicto docente afecta a todo Río Cuarto, padres, alumnos y docentes. Por eso creemos que los concejales deben tomar conocimiento y expedirse al respecto. Eso es lo que estuvimos echando esta mañana. Muy buena recepción tuvimos. Y va a salir la base, pone a consideración si nos invitan o no a utilizar la Banca del Ciudadano. ¿Qué creemos que nos van a recibir? Porque nos van a dar esa posibilidad.